Si te quieres olvidar, en mi tren le vas a contar Si buscas felicidad, en mi tren la encontrarás El viaje es alegre y a todos los invito Por los momentos tu pena olvidarás No lo pienses mucho, te estamos esperando Apúrate y sube a mi tren que ya se va A toda máquina vas a divertirte A toda máquina vamos a bailar A toda máquina vas a divertirte A toda máquina vamos a bailar Olvídate de llorar Si en mi tren quieres tocar, que bien la vas a pasar Te aseguro volverás El viaje es alegre y a todos los invito Por los momentos tu pena olvidarás No lo pienses mucho, te estamos esperando Apúrate y sube a mi tren que ya se va A toda máquina vas a divertirte Vamos a bailar Vamos a bailar Si en mi tren que ya se va Si te apuras no vas a pensar Con su ritmo te pondrás A bailar A bailar Es toda máquina A bailar En los momentos tu perdrás Más a bailar Más烹otHA Más a bailar Más a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 todos esos panameños que residen aquí en Brooklyn y que vengan aquí a la estadía apoyarlos. Ellos quieren ver el uniforme que todos usan el día de hoy. Bueno, ahí está, ahí está. Veanlo, veanlo. Con la cobertura de la serie del software entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York. Aquí a mi lado tengo a Iván Nova Iván. Como siempre, para nosotros es un placer darte la bienvenida a este programa. Gracias, gracias por tenernos otra vez con ustedes. Tu segunda serie de software. No, muy bien, muy bien. Emocionado de que otra vez estamos contra este equipo. Y, tú sabes, las expectativas son muy grandes. Y esperarte una buena serie aquí y ganarle a este equipo Barrelo. Barrelo. Vimos que el sábado saliste de un buen gran inning, con base llena. Sí, gracias a Dios pude terminar ese inning, que era bien importante, ya que podíamos perder el partido en esa situación. Y, gracias a Dios, sacamos el serio y ganamos el partido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has ajustado la mecánica? ¿Cómo tú has trabajado? No, me siento muy bien, me siento muy bien. Aproveché el tiempo en el que he estado en la vez seleccionado para trabajar lo que tenía que trabajar. Y, de verdad, me siento muy contento de estar ahí para atrás con el equipo. Cuéntanos una anécdota que te ha pasado, que tu mamá te llamó. Yo quiero que tú nos hable con eso, comparta con nosotros y el público. No, hombre, no. Claro, claro. Cosa personal. Hay cosas que dan los públicos que no saben. Después, otro día, otro día. Con mucho gusto, otro día yo le contaría. Bueno, Iván, las cámaras son todas tuyas para los fanáticos de la máquina deportiva que nos siguen y del mundo entero. Nada, un saludo de parte mía para todos ustedes. Sigan disfrutando de este programa, es muy bueno. Mucha gente buena aquí que lo quiere mucho y de verdad que estamos aquí para todos ustedes. Bueno, no se muevan, nosotros seguimos con el contenido de la máquina deportiva. Yo, 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 secretario como soy Berón. Sigue sin veridad para la gente bacana. La máquina deportiva, lo que saben de Twitter. Siga vacilando lo nuevo de Moreno Negrón. Y esto va a la exclusiva para la máquina deportiva. ¡Zumba! Bueno, que se preparen. Porque ahora te voy a montar tu pila. Sí, tu pila. Óyeme la historia que yo te voy a decir. Se trata de un cuero que yo traje de baril. La pasé a buscar. Le dije, vamos allí. Ella me respondió, yo no me monto ahí. Le brinde una cerveza, después le brinde dos. Luego del pica-pollo me dijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dale otra vez Suena otra vaina Dale mambo Sigo vacilando lo nuevo de Moreno Legrón Esto va a ser exclusiva para la máquina deportiva Esa mujer nada más piensa en eso Yo no me explico Moreno Legrón Se estaba cotizando y yo estaba sudando No se daba cuenta que me estaba sofocando Porque hoy dijo que no Contigo yo no mango Pero en menos de un minuto me estaba chupando el mango Ok, canto Wow Ok, canto Dile otra vez Súbalo, súbalo Escuchame TATO 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 Tato, 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 tato. Dime de Yurkani, tato. Háblame de la shorty, tato. Cuéntame de la gata, tato. Dámelo de la cesta, tato. Te guarda tu pela. Morre, morre, no. Dime de Yurkani, tato, 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 tato. Llegado la parte final del programa. Espero que haya sido de su gran gusto. La invitación es que da abierta para la próxima entrega de La Máquina Esportiva. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!